www.feyyaz.com 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 En el fútbol base es su sueño, llegar al primer equipo. Muchos entrenadores me han dado confianza, pero no es lo mismo darte confianza cuando tienes 12 años que cuando tienes 15 para ponerte a debutar en el Camp Nou, delante de todo el mundo. Yo siempre se lo voy a agradecer porque no cualquiera me hubiera puesto con 15 años a debutar y esta temporada me está dando minutos en casi todos los partidos, con todos los que he podido. Sí, me dijo sobre todo que disfrutara, que hiciera lo que hacía siempre en los entrenos. Me dijo que seguro que saldría bien y ya está, que saliera a jugar, a divertirme. Yo me acuerdo que salí a calentar, de eso no me acuerdo, solo me acuerdo que salí y entré ya y cuando entré al campo se me taponaron los oídos, no escuchaba nada y fueron como un minuto, pero en las piernas me pasaron como una hora, o sea, acabé muy cansado y fue como un minuto en mi mente, pero muy especial. Cuando salí al parking que había mi madre, todos muy contentos, muy felices y al día siguiente ya era entrenar otra vez, así que no duró mucho, así que fue un día de mucha felicidad de toda la familia, muchas felicitaciones, pero ya al día siguiente tocaba entrenar otra vez. Sí es verdad que cuando debuté era más, no en el vestuario no era tan importante, no era como un niño al final. Ahora sí es verdad que tengo más confianza con mis compañeros, yo creo que se me toma más en cuenta y yo creo que eso ha cambiado un poco, pero con el entrenador y todo yo creo que es lo mismo, es una relación de respeto, yo creo que es lo mismo. Yo creo que hay que saber medir cuándo puedes y cuándo no, yo creo que ahora puedo y sí, me gusta la broma, me gusta que me las hagan, me gusta devolverlas y sí, hay muy buen rollo y sí, estamos todo el día haciendo bromas. Yo creo que en la liga hay partidos que tú puedes salir más tranquilo, ver cómo va el partido, y la Champions desde el minuto cero es intensidad y cualquier equipo te puede ganar, te puede hacer de todo. Sí, yo creo que te da menos tiempo para pensar, pero también como yo salgo más motivado, también me da juego mucho mejor. Yo creo que cuando das asistencia es más felicidad de poder ayudar al equipo, al compañero, en cambio cuando marcas un gol es más satisfacción, como que se te relaja todo el cuerpo, como que no notas tu cuerpo y es una sensación que no puedo describir.